Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. ¿Qué es la bomba sucia que Putin podrá usar como excusa para el armagedón? Rusia denuncia que Ucrania planifica detonar un arma nuclear y elevar el conflicto a algo definitivo mientras Cube lo tacha de pretexto. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El nuclear resurgió este domingo en el conflicto ruso-ucraniano. El ministro de Defensa del Kremlin mantuvo un inundado despliegue de comunicaciones con Occidente al llamar a sus homólogos francés, británico y turco para trasladarles el temor a que el gobierno de Cube esté fabricando una bomba sucia. Según Shoigu, se trataría de un plan ideado como provocación para hacerla detonar en propio territorio de Ucrania y culparla remetida a Moscú. Sin embargo, advirtió que un hecho así convulsionaría a la comunidad internacional, contribuirla a una escalada impredecible pero definitiva del conflicto y probablemente a una conflagración sin retorno. Una bomba sucia es un artefacto nuclear cuyo objetivo no consiste en causar la hecatombre de una explosión atómica, sino una destrucción más contenida mediante la dispersión de material radioactivo. Un infierno letal en cualquier caso para todas aquellas personas residentes en su área de acción y con consecuencias contaminantes a muy largo plazo. Algunos medios rusos explican que la fabricación está en su fase final y que ha sido encomendada científicos del Instituto de Investigación Nuclear de Cube, utilizando el uranio de las minas, una ciudad y la región de una ciudad que concentra los yacimientos del país. Resulta extremadamente complejo discernir la veracidad de la denuncia de Moscú. La invasión de Ucrania se caracteriza por un conflicto paralelo y de desinformación en la que participan Moscú y Cube, pero también Estados Unidos y el Reino Unido, los cuatro actores que suministran informes prácticamente a diario. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá, Noticias al Día. Hemos tenido avances significativos en vacunación, salvado vidas. Hemos recuperado la economía junto a quien estamos durante la pandemia. Creado 10 millones de empleos, un récord para cualquier gobierno a estas alturas. El desempleo en un borde de 3%. Casi 700.000 empleos creados en el sistema manufacturero, con empresas invirtiendo miles de millones de dólares en el futuro. de los Estados Unidos, demostrando que hecho en Estados Unidos ya es mucho más que un lema. Estamos reconstruyendo nuestros puertos, aeropuertos, carreteras y puentes, llevando agua limpia e internet de alta velocidad a todos los estadounidenses. El precio de la gasolina está bajando. Ha bajado un dólar 20 centavos en el verano y la semana pasada bajó otros 10 centavos. Y ahora estamos demostrando la vez más que estamos reconstruyendo la economía en forma responsable. Hoy mi gobierno anunció que este año el déficit cayó en un billón 400 mil millones de dólares en el déficit federal. Déjenme ser claros. Esta reducción sin precedentes incluye el corto de mi plan de contratación de deuda estudiantil y todo lo demás. El déficit bajó en un millón 400 mil millones de dólares este año. Aún cuando contamos el servicio de la deuda pagado por adelantado. Estamos hablando de una reducción considerable en el déficit. Como nos estamos considerando que las mayores corporaciones paguen lo que corresponde, estamos yendo en pos de los multimillonarios que han hecho trampas con los impuestos y dándole a medicar la capacidad de negociar precios. Este es uno de los costos más altos para el gobierno y las familias. Gracias a eso estamos reduciendo el déficit en otros 250 mil millones de dólares en los próximos años. Estamos pasando de una recuperación histórica a un crecimiento estable a la vez que reducimos el déficit. Desarrollar una economía donde a todos les va bien, donde los pobres tienen cómo ascender, a la clase media le va bien y a la clase media le va bien. Eso es positivo. Y esa es la visión que tengo para la economía de los Estados Unidos y una de las razones por las que me funcule. Los republicanos tienen una visión diferente. Escúchenme con cuidado. Los republicanos les gusta decir que los demócratas son gastadores y piden menos gasto federal. Pero analicemos esto. Durante cada año del gobierno de Trump, el déficit federal aumentó aún antes de la pandemia. Y antes, cada año de su gestión bajo la gestión republicana hubo un aumento. En los tres años antes del COVID, el déficit repuntó en otros 400 mil millones de dólares. Esa es la realidad. Una razón para eso es que los republicanos votaron por un recorte fiscal de 2 millones de dólares que benefició mayormente a las grandes corporaciones y a los multimillonarios. Eso incrementó el déficit considerablemente. Bajo mi gestión, las cosas han sido diferentes. El déficit ha bajado en mis dos años de gestión. Acabo de promulgar legislación que va a ayudarnos más en las próximas décadas. Los republicanos en el Congreso están comprometidos a incrementar el déficit otra vez. Esta semana es difícil inventar algo así. Esta semana decían que si se sale con la suya, van a extender los recortes fiscales aprobados por Trump que expiran en dos años. Me van a promulgar. Dicen que van a eliminar el impuesto corporativo mínimo del 15% que yo acabo de promulgar. Han permitido que las corporaciones más grandes de Estados Unidos vuelvan a pagar cero de impuestos sobre la renta. Dicen que van a revertir la legislación para bajar el precio de las medicinas que entrarían en efecto el año que viene. Esta importante reducción en el precio de las medicinas se hará efectivo el año que viene. Los republicanos le incrementarían los costos a los ancianos y esto le costaría miles de millones de dólares al gobierno federal. En conjunto, el plan republicano adhería otros 3 billones de dólares al déficit federal. Ese es su plan. Eso es lo que hicieron con mi predecesor y lo que quieren hacer una vez más. Añadirle al déficit otros 3 billones de dólares es irresponsable y esto empeorará la situación de la inflación. Para los estadounidenses la diferencia no puede ser más clara. No tienen que guiarse por lo que yo les digo. Ellos lo han dicho muy claramente. Los republicanos en el Congreso han dicho, y ustedes lo saben, que su prioridad fundamental es revertir la ley de reducción de la inflación. Esto significa que si se salen con la suya, le van a quitar a Medicare la capacidad de negociar precios más bajos en el cuidado de la salud. Si se salen con la suya, el límite en el costo de las medicinas recetadas que entraría en efecto el año que viene, los ancianos no pagarían más de 2.000 dólares al año, no importa el costo de sus medicinas. Desaparecería el límite de precios en la insulina que entraría en efecto el año que viene, desaparecería para la gente amparada por Medicare. Los ahorros que benefician a millones de estadounidenses bajo la ley de cuidado médico accesible desaparecerían. Y todavía quieren eliminar la ley de cuidado médico accesible. Lo que significa que deberían ser protección a decenas de millones de personas que no pueden pagar seguro debido a condiciones preexistentes. Recuerden eso, hablamos de millones de personas que perderían su seguro médico porque debido a condiciones preexistentes no se pueden asegurar. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.